Después de lo que fue la concentración en Rosario, hace dos semanas, donde se hizo un primer corte, tenemos esta segunda concentración acá en Paraná, para ya terminar de definir la lista para lo que va a ser el Mundial de Misiones. Bien, bien. ¿Cuántas chicas integran la...? En Paraná tenemos 18, de las cuales tenemos que dejar 12. 12. Es una tarea difícil porque hay una excelente jugadora. La verdad que ya el primer corte fue duro, ahora seguramente sea mucho más. Así que va a servir mucho estos días de preparación, de evaluación, y las chicas han hecho un esfuerzo enorme en estas semanas que pasaron, así que la verdad que va a ser una tarea difícil. Bueno, primero un orgullo enorme, la verdad que estar representando a tu país en el deporte que amás, la verdad que genera un orgullo enorme, pero también un desafío y una responsabilidad gigante porque lo tomamos como eso. Así que, nada, tratar de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de tratar de aportar desde mi lugar todo lo que más pueda para las chicas. La verdad que feliz, ansiosa, pero nada, lo mismo que dice Pitu, es su satisfacción, es un orgullo y es lo que uno aspira siempre, digamos, como deportista amateur, llegar a lo más alto, que sería la selección. Así que, bueno, entrenando. Mirás el Mundial, tenés muchas ganas, ¿no? Me imagino. Y sí, estamos ahí. Decimos que se fue acá en Argentina, en Monte Carlo, en Misiones. Sí, en Misiones. Ajá. Y bueno, eso genera también muchas expectativas. Sí, preseleccionadas somos tres arqueras y viajan al Mundial dos. Dos. Así que estamos ahí. ¿Y las otras dos chicas dónde son? Una chica de Caleta Olivia y una chica de Mendoza. Ajá. Sí, desde que llegué hace un ratito. Ajá. Creo que a las seis y media pasadita llegué. Mirá. Llevo dos días de viaje. Dos días de viaje. Sí, así que muy agradecido con los chicos de Paraná. ¿Qué hiciste, cole? Todo cole. ¿Cole a retiro y cole acá? No, no, directo. Ah, mirá. De Validoche a Paraná. Ah, claro, de Validoche a Paraná en el flincho. Así que nada, contento con los chicos que me brindaron todo ahí. Laura, su casa, el profe Jonás, estuvieron ahí muy atentos. Así que nada, ya a descansar y bueno, a esperar los días para entrenar. Gracias. 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 Gracias.